Hola a todos y bienvenidos al video de este viernes. Hoy les traigo un tutorial muy sencillo, perfecto para esos días cálidos y húmedos de verano. Es una cobertura muy ligera pero con unos labios de mega mega impacto. Este es mi rojo favorito para verano, así que si quieren saber cómo lograr este look, quédense viendo. Vamos a comenzar con un poco de cuidado de la piel. Es muy importante que se mantengan hidratados, así que hay que tomar mucha agua en esta época del año. Voy a aplicar un poco de tónico con este algodón y lo voy a pasar por todo mi rostro para regular mi pH. Por el momento estoy utilizando este serum anti-manchas y me gusta incorporarlo a mi rostro dando golpecitos con mis dedos. Siempre, todos los días del año utilizo protector solar. Este es mi favorito cuando uso maquillaje porque tiene un poco de color y no se ve ese residuo blanco. Me encanta aplicar este tipo de humectantes faciales con presentación como en gel porque se ven muy bien debajo del maquillaje y obviamente no puede faltar un poco de contorno de ojos. Siempre que voy a utilizar un labial intenso me gusta asegurarme de exfoliar muy bien mis labios y aplicar inmediatamente después un bálsamo muy rico, como muy jugoso. Ahora sí que mi rostro está listo, voy a comenzar con mi maquillaje. Yo soy famosa por no utilizar primers pero en este video vamos a hacer una excepción y voy a estar utilizando el Professional de Benefit. Para base elegí la Waterweight de MAC. Me encanta esta base para utilizar de día porque tiene una cobertura muy ligera, no se siente como que traes maquillaje pero tiene un acabado muy saludable, muy radiante y la verdad es que es mi base favorita para el verano o para la época de calor. Me encanta difuminarla con esta que es la Buffing Brush de Face Secrets. Creo que esta es la brocha ideal porque no deja líneas. Siempre me aseguro de rellenar y definir muy bien mis cejas. Esto es muy importante para darle estructura al rostro. No olvides cepillar el exceso de producto para que quede un acabado más natural y más uniforme. El primer paso para mí como siempre es aplicar un primer que corrija la hiperpigmentación que tienen mis párpados naturalmente y para que se difuminen mejor mis sombras sello con un poco de polvo compacto. La primera sombra que voy a estar utilizando es este tono hueso con una brocha bastante suavecita y lo voy a difuminar suavemente en el hueso de mi ceja para iluminar. El segundo tono que voy a estar utilizando es este color crudo con su tono amarillo y este lo voy a difuminar en todo mi párpado móvil. Estoy obsesionada con esta sombra naranja mate así que voy a tomar una brocha bastante grande y suavecita y la voy a difuminar muy suavemente en la cuenca de mi ojo. Y utilizando mis dedos voy a tomar este iluminador dorado como sombra para mi párpado móvil. Y no hay que olvidar un poco de iluminador en el lagrimal. Facilísimo, eso es todo por los ojos. Ahora voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar un poco de rímel a prueba de agua. Esto es muy importante en la época de calor para que tu rímel no se derrita. Me gusta mucho cómo se ve este rímel por sí solo pero yo nunca puedo resistirme a unas buenas pestañas postizas. Después de aplicar pestañas voy a comenzar a aplicar mi corrector en la zona de mis ojeras. Y también lo voy a estar ubicando en las partes altas de mi rostro. Ustedes saben que este es un paso que yo nunca me salto. Siento que le da mucha dimensión y que limpia mucho el maquillaje del rostro. Voy a estar difuminando mi corrector el día de hoy con una brocha plana muy pequeñita. Hoy no utilicé tanto corrector como otras veces lo cual me da mucho gusto porque significa que mi piel está un poquito mejor, un poquito más iluminada, más descansada. Y finalmente voy a aplicar un poco de polvo compacto solamente en la zona de las ojeras. Para terminar los ojos voy a aplicar un poco de máscara de pestañas en las pestañas inferiores y esta es mi favorita para esa zona. Es la Telescopic Carbon Black de L'Oreal. Chequen la reseña, la acabo de subir al canal. Para el resto del rostro voy a tomar un bronceador muy suave, casi imperceptible y lo voy a pasar por los puntos altos de mi rostro. Y con este bronceador un poco más oscuro y utilizando esta brocha para contorno voy a hacer un contorno muy leve, muy suave de día. Y ustedes saben que esto no se acaba hasta que Laura aplica como tres capas de iluminador. Así que siéntense, pónganse cómodos y vamos a aplicar iluminador en las partes altas del rostro. Primero utilizando una brocha suave de fibra doble. Esto nos va a permitir difuminar muy bien el iluminador y que se vea como más natural. Y después vamos a rematar, vamos a acentuar con una brocha mucho más pequeñita ciertos puntos claves del rostro donde queremos que la luz se refleje más. Elegí este tono coral para las mejillas que voy a aplicar en la manzana y difuminarlo hacia afuera. Y para los labios voy a comenzar con este delineador rojo fuego Max Factor. Es muy cremoso y es muy importante con labiales fuertes que siempre utilices un delineador. Y ahora sí, la estrella del show es este labial rojo de Kat Von D. Es una fórmula mate pero no reseca los labios y es un rojo fuego. Es muy importante corregir los bordes para que tus labios tengan la forma perfecta. Puedes hacer esto con una brocha pequeña y un poco de tu corrector. Y como toque final aplicamos un poco de delineador blanco en la línea de agua. Y este es el resultado final. Es mi maquillaje favorito para los días calurosos de verano y también para las noches cuando me quiero ver glamorosa y me quiero ver arreglada pero no quiero traer 3 kilos de maquillaje encima. Espero que este video les haya gustado y espero que se animen a recrear el look. Si les gustó denle like y no se vayan sin suscribirse. Nos vemos en el próximo video.